Penal, penal para Feni Aron, penal para Feni Aron, salió Silveira, se llevó al canario puesto, penal para Feni Aron, Otto Kic estaba de frente, Warner lo protesta por todos lados, yo no puedo decirle que sí y que no, sí vi salir a Silveira con todo, con el puño, en el momento no lo veo. No, yo tampoco, le pega la pelota, no sé, el respaso a la imagen de televisión nos dará mayor certeza de lo que acaba cobrado Otto Kic. Yo no, la infracción del lugar que estamos no la vemos, sí veo el arquero salir fuerte, se eleva y le pega con el puño a la pelota. Hay penal para Peña Lovic, algo diferente, Gonza. Sí, en realidad no es penal de Silveira, sino del número 22 de Wanders, que le tira un manazo, Sebastián Figueredo. De Figueredo. Eso cobra, es lo que marca Stojic, que hay un desplazamiento del jugador de Wanders hacia el de Peñarol, no la salida del arquero. Ah, bien, 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 eso no lo vi, no puedo... Eso está, y está bien. Claro, no, no puedo decir que pueda ser otra historia, porque la verdad no me di cuenta. Es más, le sacó amarilla a él. Ajá, acá nuevamente Zepelini que se prepara para ir a patear el penal, es el segundo penal para Peñarol. Uno fue a los 41 y otro hacia los 45. La revancha para Pablo Zepelini en el arco, Silveira. La revancha para el número 8, Sebastiana Silveira en el arco. Va Zepelini, 46 minutos. Se va a terminar el primer tiempo, 0 a 0. La revancha es para Pablo Zepelini. La gente vive de pie. Este remate de Ferrari, la orden del árbitro. Brazos en jarra del número 8. La orden viene, Zepelini, el arco, Silveira. Viene, remató. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol a Pablo Zepelini. La segunda fue la revancha. Peñarol pasa a ganar con gol de penal. Un gol contra 0 sobre Wander. Bien, la segunda fue la desperdició de Zepelini. Y por más que el arquero le amagaba como que iba a ir hacia la derecha, Zepelini interpretó que no iba a tomar ese rumbo, que iba a ir nuevamente hacia el palo izquierdo, que es lo que hizo Silveira. Pero Zepelini la colocó para el otro costado y pone a Peñarol en ventaja en el cierre del primer tiempo. 1 a 0. Un Peñarol que no ha jugado para esto y que en su segunda oportunidad de ponerse en ventaja, bueno, Zepelini no la desaprovecha. Es el cuarto de Zepelini en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País.